Conectate con nosotros eco arroba ecomedios punto com ¿Estás en la búsqueda de llevar a tu organización a un estadio saludable y competitivo? ¿Estás en la búsqueda de liderar el cambio? ¿Buscas informarte sobre las novedades y tendencias del ecosistema laboral? Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo El Programa Radial de Investigación Social del Trabajo Del empleo pionero en su temática En su décima temporada consecutiva en el aire Les proponemos un año más de encuentros a fondos con contenidos objetivos y de calidad Con la participación de especialistas en materia de capital humano Innovación, emprendedurismo y relaciones del trabajo Con dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo Miembro del Consejo Asesor Internacional y Embajador en Argentina De DSH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano Bienvenidos, aquí comienza la décima temporada de El Observatorio del Trabajo ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas O mejor dicho, bienvenidas y bienvenidos A el Observatorio del Trabajo DSH Argentina En su décima temporada consecutiva en el aire El tema del día de hoy será ¿Cómo construir las startups tecnológicas desde la universidad? Le dimos por llamar al hashtag que elegimos Los pioneros del siglo XXI Por el espíritu que traen en el manejo de la tecnología de este tiempo Y el espíritu de trabajo de innovar que tienen estos hombres Que vienen a crear empresas para generar trabajo Para generar crecimiento económico En el día de hoy nos visita la biotecnóloga, docente, investigadora También emprendedora, Cintia Hernández De la Universidad Nacional del Oeste Y de la Universidad Nacional de Quilmes También ella tiene una experiencia interesantísima En la creación de una empresa, de una startup tecnológica Pero también como también la puso, también la disolvió También nos va a contar las dos experiencias Así que gracias por estar con nosotros, Cintia No, gracias a ustedes por la invitación Qué clave esto de construir una startup, ¿no? Y sí, yo creo que, digamos, es una manera de impulsar El crecimiento del país Y la generación de empleo de calidad Así que creo que es una apuesta que hay que realizar Hacia eso vamos, desde este observatorio de trabajo Para construir ecosistemas emprendedores Junto con el programa de gestión estratégica ejecutiva Get Uces, que aquí tenemos también el acompañamiento De Héctor Parque Rosel Quien junto a Saúl Gómez son parte de este equipo Y ya pueden escribirlo al 11-59-004681 Al WhatsApp y dejarnos alguna pregunta Pero en primer lugar vamos a tener la columna De Vicente Españolo Con las reflexiones para innovar Hoy nos va a traer la inclusión del Congreso de Lenguas Y nos vas a contar de eso, ¿no Vicente? Hoy Algo vamos a hablar Algo vamos a hablar, esto de la lengua Y también tenemos, como siempre, una columna Hoy vamos a empezar con la columna de Blockchain Esta tecnología innovadora Con Qubit Ford Nos va a hablar uno de sus fundadores Conjunto a Jesús Caicedo Conformaron esta startup tecnológica Que se llama Qubit4.com Nos va a hablar Juan Bautista Tomás Gambarrón Nos va a hablar sobre lo que es Blockchain Y cómo se puede utilizar Es una introducción Después vamos a tener más desarrollo sobre el tema Seguramente en esta sesión Que es los últimos jueves de cada mes Con startups tecnológicas Y como siempre, las noticias más salientes Del mercado sociolaboral Esta es la propuesta de hoy Que tenemos desde este Observatorio del Trabajo Así que vamos a escuchar ahora La columna de Vicente Españulo La mirada, la escucha y la toma de decisión Que busca brindarles a los agentes de cambio Ideas para innovar Con el licenciado Vicente Españulo Buenas noches Estimados escuchadores Evocamos pasados Que merecen presente Es un chisme Histórico que pasamos Pero por su importancia En la vida de las personas Consideramos tocarlos El 23 de marzo de 1937 Nace Roberto Gallo Médico estadounidense Que descubrió el virus De la inmunodeficiencia humana El causante del SIDA El 24-3 de 1887 El descubrimiento del vacilo De la tuberculosis Es explicado por el doctor Roberto Koch en Berlín Cuántos se salvaron con él Y el 27-3 de 1845 Nace Guillermo Roetgen Físico prusiano Descubridor de los rayos X Con esto dejamos ese pasado Que tiene todavía presente Nosotros tenemos claro Que la vida es acción Decimos Y movimiento Y este es el cambio Siempre la mirada para ver Y comprender Y la escucha para ver Y comprender Dijimos Que la conversación Es el acto Más revolucionario humano Es la innovación social Por excelencia Y acá en la Argentina Se ha hecho El octavo congreso Internacional de la lengua Por ello Debemos cuidar Nuestro lenguaje Abandonemos los moticón Este nos permite Dar identidades A las cosas A los hechos Y circunstancias Y sin lenguaje No hay pensamiento Y sin este No hay conversación Y sin conversación No hay sociabilidad Por ende Cuidemos el lenguaje Para poder comprendernos Gracias Vicente Español Por tus reflexiones Siempre En el momento justo Si quieren dejar Un mensaje Para Vicente Recuerden que pueden Escribir al 11-59-004-681 O ingresar también Siempre a www.elobservatorio.org Y seguir Estas columnas Y las noticias Del trabajo Ahora vamos a Escuchar Una reflexión Que nos hacen Llegar Desde el otro lado Del charco Desde España Una startup Que se llama Cubitfort El fuerte cúbico Es en castellano Nos va a hablar Juan Bautista Tomás Gavarrón Funder Y CTO De esta Empresa Tecnológica Y cada jueves Último De cada mes Nos va a hacer Llegar Una reflexión Sobre el blockchain Sobre esta nueva Tecnología Que vino Para quedarse A ver Que nos dice Juan Bautista La Nota Digital Sitio de noticias Y opinión La Nota Digital Tu lugar De comunicación En la web www.lanotadigital.com.ar Estimados amigos Bienvenidos a este vídeo Blockchain Digest En el cual Bueno Os haremos un avance Sobre todas las novedades Las anécdotas Y toda la información Concerniente al mundo Del blockchain Y sus derivados Mi nombre es Juan Bautista Tomás Y junto con mi compañero Jesús Caicedo Somos integrantes De la empresa Cubitfort Bueno Para empezar Blockchain Es como ustedes saben Una tecnología Muy reciente Que permite pues Servirnos de la bondad De la validación Multinodo Para de algún modo Identificar información Que se transmite De un punto a otro De la forma más Verídica posible Sin que haya Ninguna tergiversación De la misma Durante el transcurso De la información O de la transmisión De la misma Algo La verdad Muy relevante Que ha tenido lugar Durante los últimos meses Es la inclusión De tecnologías Que permitan que Bueno Pues El uso del blockchain Asegure la privacidad De la información Porque como todos sabemos El blockchain Permite validar La transmisión Como hemos dicho Pero a día de hoy Cuando algo se almacena En el blockchain Todavía carece de privacidad Entonces En todos estos vídeos Que vamos a ir Publicando de aquí en adelante Uno de los aspectos principales Que vamos a comentar Es por ejemplo La privacidad de la información Eso está muy de moda A día de hoy Por ejemplo Ethereum La red de Ethereum Pone mucho énfasis en eso Y de hecho La última Versión O actualización De Ethereum Ya permite utilizar Sistemas Para poder Hacer la transmisión De información Más privada Y por otro lado Tenemos por ejemplo Otro aspecto Que comentaremos Mucho más en detenimiento En otro vídeo Que es En el marco de Bitcoin La nueva tecnología Lightning Lightning Va a permitir Realizar transmisiones De criptomoneda En Bitcoin Mucho más rápidamente Va a hacer Que todo funcione De una forma Más ágil Y de algún modo Va a hacer Que la tecnología Basada en Bitcoin Pues sea Considerada Mucho más Mainstream De cara A muchos más públicos En fin Estas dos tecnologías Están hoy Muy candentes A la orden del día Vemos que por ejemplo El valor de las criptomoneda Sube y baja De forma muy volátil También entraremos En los porqués De este tipo De eventos Y de situaciones Y bueno Antes de terminar Este vídeo Quisiera despedirme Con un chiste Que seguro Que a toda la comunidad Argentina Les va a encantar Y bueno Pues ahí va ¿Qué es lo que le dice Un blockchain A otro Un sábado noche? Oye ¿Qué tal si salimos Ahora Y nos vamos A buscarnos Unas minas? Bueno Espero que os haya hecho Algo de gracia Es de invención mía Y simplemente Quisiera darle A Juan Domingo Palermo Todo nuestro afecto Todo nuestro agradecimiento Por darnos la posibilidad De participar En estos foros Y con estos vídeos Que iremos Bueno Mejorando con el tiempo Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Hasta entonces Cuídense mucho Adiós Lunes a lunes Día tras día Te presentamos Las noticias Más destacadas De cada semana Esto es El Compacto De Noticias Hablando de blockchain Dos empresas argentinas Exitosas con blockchain Blockchain La herramienta Que da vida Al sentido Al bitcoin Es una estructura De datos Que a través De firmas digitales Y marcas De tiempo Certifica La velocidad De una transacción De manera segura Y descentralizada Esta tecnología En apenas 10 años Provocó la revolución De las criptomonedas Que ya acumulan Una capitalización Del mercado mayor A 135 mil millones de dólares Dos casos exitosos De empresas argentinas Que trabajan con blockchain Como una componente Fundamental En su negocio Son AgriMarket Y Everest Argentina AgriMarket Es una startup Argentina Que se desarrolló Una plataforma Online Para hacer Más eficiente La comercialización De commodities Agrícolas Como el maíz El trigo El girasol La soja Tanto para el mercado global Como para los mercados domésticos Buscan hacer Más eficientes Los procesos comerciales De alimento A través De la trazabilidad Subiendo Contratos Confirmaciones Y el historial De la negociación Everest Argentina Filial De una multinacional Que ofrece Soluciones En aplicaciones Tecnológicas Y outsourcing Para sectores De telecomunicaciones Entidades financieras E industrias Entre otras El blockchain Aporta Un valor diferencial En situaciones En la que es necesario Autenticar La identidad Una propiedad Un documento De una manera Muy segura Abriendo la puerta Para procesos Mucho más ágiles Y expeditivos Récord de bodegas Argentinas En Pro Wine La feria Que se autodefine Como la más Profesionalizada Del mundo Del vino Y las bebidas Espirituosas Que se realiza En Dulzendorf Alemania Tuvo este año Una gran participación De bodegas Argentinas Desde Wines of Argentine Wof A Destacaron La movilización De más De 2.500 Etiquetas Nacionales Que representan Cerca de 8.700 Botellas Transportadas El equivalente A 12 toneladas Las 150 Bodegas Locales Participaron Tanto Con stands Propios Como con El pavallón Nacional Argentina Exportó A 27 Países Durante 2018 Y representó El 2,35% Del volumen Mundial De vinos A granel Y la meta Para el 2020 Es consolidar La participación En el mercado Mundial Llegando Los 300 Millones De litros Para potenciar La presencia De vinos Argentinos Habrá una Nutrida agenda Como la Participación En julio En la International Bulk Wine Spirits Show En San Francisco En noviembre En Shanghai China Y en diciembre En Aftendam Holanda Y acá quedan Todos borrachos Además de la Cámara Argentina De vinos A granel El ministro De economía De la provincia De Mendoza E integrantes De ProMendoza Rubricaron Un acuerdo Con la World Bulk Wine Exhibition Para organizar Una ronda De negocios En Mendoza Científicos Argentinos Lograron Un avance En la lucha Contra el cáncer El Canmicoma Celular ¿Está bien Dicho La terminología? Bueno Es una terminología Que es Es el cáncer De hígado Uno de los Más letales Investigadores Del CONICET Y la Universidad Nacional De Rosario Las universidades Nacionales Liderando Ahí Lograron Disminuir La velocidad Del movimiento Descubrimiento De las células Tumorales El biólogo Christian Favre Explicó La importancia De este Descubrimiento El carcinoma Hepatocelular Es un cáncer De hígado Que ocupa El segundo puesto Entre los cánceres Más letales Por su alta Velocidad De metástasis Intra Y extra Hepática A través De una investigación Comenzada En el año 2009 Los científicos Al estudiar La capacidad Migratoria E invasiva De esas células Se comprobó Que ante La falta De glucosa Más la presencia De metamorfina Una droga Usada En diabéticos Es su Medio De cultivo Las células Migraban E invadían En menor medida O sea Que al darle Una crisis De energía A la célula Tumoral Esta responde Moviéndose A menor velocidad Reduciendo Su capacidad De metástasis El estudio Fue publicado Por la revista Scientific Reports Y surgió A partir De un trabajo Realizado Por un equipo De investigadores Del Instituto De fisiología Experimental Y Fise Con ISEC Universidad Nacional De Rosario Liderado Por Favre Vicente Tenemos alguna noticia Más Con este fin El gobierno Provincial Le otorga Un aporte De 2 millones A la Universidad Nacional De Comahue Que lleva a cabo Esta iniciativa Después de más De 25 años De investigación Con esos fondos Con esos fondos Se montará Una planta Industrial De producción De levaduras Nativas Argentinas Para la Vitivinicultura Cervecería Vinagres Y planificados Utilizando Como principal Materia prima Bagazo De frutas De pepita Provenientes Del Alto Valle Esta planta Tiene algo novedoso Que es la asociación De una universidad Con la firma Privada De jugos Pura Fruta Patagonia Beverage Sociedad Responsabilidad Limitada La futura planta Industrial De 450 metros Cuadrados Permitirá Que la empresa Se instale En la facultad De ciencias agrarias De UNCO En 5 saltos La vicerectora De la UNCO Y directora Del proyecto Adriana Caballero Explicó Investigadores Locales Comenzamos A estudiar Y seleccionar Levaduras Para vinificación Que sean nativas De nuestra región Con el fin De darle valor Agregado A la vitivinicultura Regional A través De la diferenciación De la calidad De los productos Pensamos En hacer La producción De levadura A partir De un residuo Como es La producción De jugo Héctor Parker Russell Cuando Arrancamos Con el El programa De gestión Estratégica De emprendimientos Tecnológicos Get Academy En la Universidad De Ciencias Empresariales Y Sociales ¿Qué tal? Juan Domingo Buenas noches El programa Arranca El miércoles 10 de abril A las 6 y media De la tarde Las inscripciones Están Abiertas Pueden Directamente Dirigirse A la página De Uses Postgrado O a la página De GetAcademy Punto Com.ar Ya está habilitado Y ahí pueden recibir Toda la información Igualmente En nuestras redes Sociales Facebook Instagram Y LinkedIn Ya lo explicamos En otra oportunidad Pero quizás Algún oyente Que está En este momento Escuchando Quiere saber ¿Quién puede Aplicar A hacer esta Formación Y para qué Le puede Servir? ¿No? Si bien Nosotros sabemos Para qué Pero sería bueno Que le expliquemos A esos Profesionales Que están Pensando En la Reconversión Laboral Que quieren Expresar Su sueño De poder ser Emprendedor De lo que Les gusta hacer O alguna Organización Que quiere Empezar A indagar En programas De innovación Abierta Que puede ser Una organización Privada Pues una empresa Pues una universidad Hasta un colegio Puede trabajar Con estos chicos Y pueden ir Seguramente Personas A formarse Para impulsar El emprendimiento Tecnológico Dentro De sus organizaciones ¿No? Oh claro Me permito Comentarte Que el programa GET Se basa En la creación De una red Que ofrezca Formación Así como Una variedad De servicios Tanto a los Emprendedores Como potenciales Empresas De base Tecnológica Ya sean Startup O que tengan Algún vínculo Con la base Científica Es decir Que varios De sus procesos Puedan considerarse Que aplican Conocimiento Científico Y desarrollo Tecnológico Y que obvio Buscan expandir Sus negocios Y requieran La incorporación De nuevos Conocimientos Basados en Nuevas experiencias Precisamente Precisamente Como decías De la innovación Abierta Y sobre todo Que entiendan Cuál es la dinámica De toda la complejidad De que entendemos Por todos los procesos Que van encaminados A la habilitación Tecnológica Igualmente El programa Se enfoca En delimitar En las necesidades Propias De los emprendedores Y de aquellos Empresarios De startups La propuesta Es crear Un proceso De enseñanza Dinámico Y lúdico Y se plantea Desde una nueva Perspectiva De aprendizaje En donde Todos los emprendedores Y sobre todo Aquellos que hacen Un uso sistemático Del conocimiento Científico Y tecnológico Puedan de una forma Empírica Entender los desafíos Y estrategias Que requieren Incorporar Para que su Emprendimiento Logre crecer De forma exponencial O sea que este Entrenamiento Empieza El 10 de abril El 10 de abril Dura De 45 horas Que son 15 sesiones Y sería Todos los miércoles Durante 4 meses De 18.30 A 21.30 El arancel ¿De cuánto es? La matrícula Es de 5.000 pesos Y hay 4 cuotas De 5.000 pesos Ok Y por qué Le recomendás Además de Estas Fundamentaciones ¿Qué le puedes decir Al corazón De esa persona Que quiere Entrenarse En este Programa Ejecutivo De gestión Estratégica De emprendimientos Tecnológicos Get Uses El programa El programa Se funda En tres pilares Personas Proyectos Y procesos Lo que hemos El programa Nace De la necesidad De formar Equipos Que sean De alto rendimiento Porque uno De los grandes Problemas Que enfrentan Los emprendedores Es de que Muchas veces Se lanzan Solos Al abismo Si tienes Un equipo Es más fácil Que alguien Te sostenga Y además Toda esa dinámica Que implica El estar Con todos Estos procesos De cambio Que los puedan Adaptar Rápidamente En términos Del proyecto Es ayudarles A construir El proyecto Y de lo que Es la empresa Porque Como bien sabes El business plan El modelo De negocio Son tantos Elementos Que tienen Que tomar En cuenta Que muchas Veces Una persona Por sí Sola Los va Perdiendo De vista Y no Tienen Puesto El enfoque Y el planteamiento Que debe De ser Además Es ayudarles A construir Una propia Metodología Dentro De la empresa Y los procesos Porque No solamente Son los procesos Legales De construcción Contables De financiamiento De marketing O de ventas Sino al construir Una empresa Precisamente De base Tecnológica Entran otros Elementos Como todo Lo que es La habilitación Tecnológica Que más tarde En este En este mismo Programa Cintia nos podrá Comentar Que es lo que Para ella Representó Y todo esto De cómo fue Incorporando Tecnología Para empezar Ni siquiera A generar Procesos de venta Sino sencillamente Para el desarrollo Del MVP Por eso La idea Del programa De hoy Va a ser Hacer un ejercicio De estos ejes Temáticos Y estos ejes Teóricos Que tiene el programa Con una Emprendedora Tecnológica Con una Investigadora Con alguien Que tiene Experiencia En ayudar A las pymes Pero desde La universidad Pero cómo Desde la universidad Se puede Construir Startups Startups Tecnológica Así que Hoy vamos a tener Esa experiencia Así quienes quieran Incribirse En el programa Get Uses También pueden llamarnos O escribirnos Un WhatsApp Al 1159-004681 Y ahí estaremos Enviándole Todo el programa Los tenemos En contacto Con los directores Con Saúl Gómez Y con Héctor Parker Russell Y bueno Va a ser Muy interesante El programa Del día de hoy También unas noticias Más De último momento Que Tenemos un curso Que tiene que ver Con la metodología De gestión De nuestro cerebro El método GNT El método GNT Se llama El curso En la cuarta Revolución Industrial Este 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 curso Lo dicta La doctora Viviana Laura Díaz Con el doctor Fantini Y lo dirige El doctor Julio Armando Grisolía Este es un curso Que ha organizado Por IE10 Y le era Atra Y Sa DL Así quienes quieran Incribirse Y conocer más Sobre el curso Pueden entrar A www.metodognt.com Y tener la posibilidad De programar El cerebro De cada uno De los líderes Que están en las organizaciones Con esta metodología Este es un curso Totalmente online Tiene un 20% De descuento Por la inscripción Por el observatorio Del trabajo Dura un mes Es un programa Que dura un mes Tiene un costo De 1.600 pesos Para el observatorio Del trabajo Así que si quieren Inscribirse Y tomar esta formación Que les va a dar También un alto potencial Tienen que ingresar Mandarnos un mensaje Al 11 59 9004681 Que es el whatsapp Del observatorio Del trabajo Donde nosotros Vamos a Derivar Su pedido Y vamos a hacer La gestión Para que tengan Esta beca Que son 400 pesos Y es un buen dinero Que les sirve Para Seguramente Tener una merienda Mejor Y también Les comentamos Que en la misma línea Acaban de publicarse El psicólogo Y doctor En psicología Antonio Pamos De la Hoz Un libro Que tiene El prólogo De Pilar Jericó Una de las grandes Pensadoras De la innovación Que es sobre La actitud digital Claves psicológicas Para sobrevivir A la nueva era Porque hoy Vemos los libros Que hablan mucho De tecnología Pero pocos Hablan de Cómo el hombre Va a conducir A esa tecnología Así que Es una investigación Que tiene más De 450 páginas Que desde El observatorio Del trabajo No solamente Vamos a promover Sino también Vamos a hacer La edición Aquí en Argentina Para que este libro Pueda estar en mano De los líderes Que toman decisiones Así que con esta noticia Damos por culminado El compacto De noticias Y vamos a la tanda De la radio Y luego nos metemos De lleno Con la entrevista Con Cintia Hernández Esta investigadora Esta bioquímica Que nos visita Que nos trae Elementos y herramientas De cómo construir Startup Desde las universidades La nota digital Sitio de noticias Y opinión La nota digital Tu lugar de comunicación En la web www.lanotadigital.com.ar Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecometis Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas Noticias y entrevistas En audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En EcoHD.com.ar EcoHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Estamos en Ecomedios AM1220 En el Observatorio Del Trabajo Recuerden que nos pueden llamar Y por recomendación acá De la voz de la experiencia Lo voy a decir De una manera correcta 1159-004681 Es la línea de Whatsapp Para que nos mandes Tu mensaje Tu sugerencia Tu aporte O te inscribas A los cursos Que te dimos Que tenés El beneficio Por ser oyente De este Observatorio Del Trabajo El Observatorio Del Trabajo Embajada DCH Organización Internacional De Directivos De Capital Humano Capítulo Argentina Te presenta La entrevista Del día Bueno, hoy tenemos Un programa Donde En esta era Donde vemos Que hay problemas Se gestan soluciones A través De la ciencia A través De la educación A través De la innovación Y que mejor Que tener A una mujer Protagonista En este siglo De la mujer Donde la mujer Se puso al frente De llevar Adelante Los procesos De cambio Manejando Todo su talento Y esa sensibilidad Que tiene la mujer Esa mujer madre Que nos procreó Que nos hizo Pero que también Hace organizaciones Hace empresas Y es el sostén De una de las organizaciones Centrales Que tiene la vida Que es la familia Con una buena mujer Hay una buena familia Con una buena mujer Hay una buena empresa Así que En estos días Se conoció Las cifras De la pobreza En la Argentina Y la cifra Del desempleo Cifras Que más Un número más Un número menos Hay seres humanos Que la están pasando mal Y la estructura Socioeconómica De nuestro país Está pasando Una situación Mala Esto también Traigo Que hay Externalidades Como devaluaciones Que se dieron En Brasil En Turquía Que hacen Que nuestro Mercado Que está en deble Tenga mayor Impacto Estas devaluaciones Pero ¿Cuál es la clave Y el diferencial Que tienen Las economías Que más vienen Creciendo En el mundo? ¿Cuál es La clave Y en el índice En el índice De desarrollo humano? Naciones como Israel Singapur Irlanda Dubái Noruega Australia Tienen un alto Nivel De Desarrollo Humano Que es marcado Por El PNUD Que marca Que Hay naciones Por ejemplo La nación Número Uno Es Noruega En desarrollo Humano Es un indicador Que mide La esperanza De vida La educación Y El ingreso Bruto Per cápita Y también Hay naciones Que vienen Generando Un gran Crecimiento Económico ¿Cuál es La clave De De esto? Va a ser Uno de los temas Que vamos a Dilucidar En el día De hoy Uno de los temas Centrales Para el Desarrollo Humano Para el desarrollo Económico Es la innovación Y la innovación Sale de la educación Y esta educación Viene De las universidades De la formación Profesional Así que El tema De hoy Va a ser Cómo Creamos Empresas Tecnológicas De alto impacto Desde las universidades Y para eso Tenemos Aquí a la docente De la investigadora Cintia 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 Gracias por estar En el observatorio Del trabajo Y nos gustaría Que nos cuentes Tu experiencia Como profesional En que La importancia Que tiene formarse En este tipo De carreras Que generan Este tipo De soluciones La importancia Que tiene También La universidad Para el desarrollo De un ecosistema Y qué se necesita Para que se cree Un ecosistema Emprendedor Bueno Vuelvo a agradecer Por la invitación Yo creo que Hay varias aristas En las cuales Se debe trabajar Para poder desarrollar Un sistema De innovación Un sistema Un ecosistema Emprendedor Lógicamente Sí centrado En la universidad Pero también Centrado En las industrias Nacionales Regionales Locales En la formación De los profesionales No solo Desde Una visión Académica Sino también Desde una visión Profesional Y del trabajo Muchas veces En las universidades Desde mi perspectiva Pecamos De academicistas Y tomamos A la ciencia Y a la tecnología Y a la tecnología Como una cuestión Como elevada Y hay veces Me parece que eso Es contraproducente Que es necesario Poder acercarse Desde la universidad A las problemáticas Que enfrentan Los diferentes sectores Industriales Que hoy en día Que hoy en día Son como el entramado Productivo Que genera El trabajo Para la población Y bueno También Como fortalecer Esos lazos Desde la transferencia De personas Que los estudiantes Puedan acceder A trabajos Más allá De los laboratorios De la universidad También acercarse A las industrias Y de esa forma Poder complementar Su formación Y atender Necesidades Que surgen Desde esos lugares También Entendiendo Que en este momento Hay capacidad Ociosas En muchas Industrias Locales Y probablemente Con conocimientos Que se generan En la academia Se podrían desarrollar Muchos proyectos O muchos emprendimientos En esa infraestructura Que hoy en día Tiene una capacidad Ociosa Que no está siendo Utilizada Y en vez de pensar En Como investigadores En tener un metro Más de mesada O armar nuestro propio Laboratorio O No sé Tener nuestro equipo Más caro Que el del Equipo Del vecino Tratar de juntarse Unir recursos Direccionar esfuerzos Para Con un mismo objetivo ¿No? Me parece que Esa es Es una Estrategia Que Debería empezar A discutirse Y a profundizarse ¿No? O sea Vos observás Desde tu experiencia Que Hace falta En primer lugar Desencillar Un poco O sea Ser más Humildes A la hora De Tener ese Conocimiento Y ponerlo Al servicio De solucionar Problemas Que por ahí Son sencillos Y otro Punto que Marcás Que creo que Es un tema Que hay que Tomarlo Bien presente Es el tema De Validarse ¿No? De la conversación A veces Vemos que Hay problemas Y esto Creo que En el programa De Get Uses Lo deben Identificar Por lo que Vos nos comentaste En esto De Armar Equipo Un gran Problema Que Tenemos En la Argentina De Armar Equipos De Trabajo De Consolidar Equipos De Trabajo ¿No? Sí Principalmente Buscar Eso Conformar Equipos Con Diferentes Perfiles ¿No? Porque eso Es lo que Termina Enriqueciendo Un proyecto Porque También Desde la Academia Muchas veces Uno se Forma En Determinada Disciplina Y no Necesariamente Tiene Por qué Saber O Haberse Formado En Otras Tantas Que se Requieren Para Desarrollar Una Startup Porque Bueno Una Startup Tecnológica Tiene Un Componente De De Tratar De Superar Ciertas Dificultades Tecnológicas ¿No? Pero También Tiene Un montón De Otros Componentes Como Llevar Una Administración Hacer La Contabilidad Tener Digamos Una Salud Financiera Desarrollar El Mercado Establecer Estrategias De Marketing Y Una Persona Que Por ahí Se Formó Más En El Área Técnica Probablemente Tenga Falencias En Un Montón De Las Otras Áreas Entonces Complementar Esos Equipos Con Diferentes Perfiles Puede Ser Muy Enriquecedor Para Un Poco Para Transmitirle Tu Experiencia Porque Vos También Creaste Una Empresa Tecnológica Además De Ser Docente Investigadora Que Le Decís Que No Tienen Que Hacer Que Por ahí A vos Te Tocó Vivir Pasar Transitar Ese Camino Pero Quizás Es Importante Que Aquella Persona Que Quiere Armar Un Equipo De Trabajo Que Quiere Emprender Que Quiere Animarse Que No Que No Debe Hacer No No Sé Si Digamos Todo Termina Sumando A A La Experiencia Y De Esa Forma A Tomar Mejores Decisiones En Una Segunda Oportunidad O En Oportunidades Posteriores Yo Creo Que Es Importante Tomar Una Formación Que Nos Abre Un Poco La Cabeza Desde Lo Estratégico Desde La Gestión Estratégica De Este Tipo De Proyectos Acá Héctor Seguramente Va Hablar Más Extendido De Este Tema Pero Me Parece Eso Como Importante Hacer Una Evaluación Real De Bueno Que Es Lo Que Tengo Hoy En Día Hacer Una Autoevaluación Del Estadillo En Donde Uno Se Encuentra Cuál Es El Objetivo Que Busco Y Entender Cuáles Son Los Pasos Y Que Voy A Requerir Para Llevar A Cabo Ese Proceso Que Muchas Veces Por Ahí Tomamos Ejemplos De Otros Países O De Otras Culturas Proyecto De Base Tecnológica Se Requieren Muchos Recursos Porque Se Suele Necesitar Equipamiento Que Es Costoso Entonces Bueno Y Uno Tiene En La Cabeza Silicon Valley Donde Los Recursos A Los Que Uno Pueda Acceder Son Bastante Más Abultados A Los Que Podemos Acceder En Nuestro País Porque Hay Un Incipiente Desarrollo De Los Capitales De Inversión De Riesgo Entonces Una Evaluación Correcta Y Buscar Una Estrategia Adecuada Porque A veces Uno Pone Objetivos Demasiado Ambiciosos Y Se Puede Quedar En El Camino Entonces Tratar De Generar Una Estrategia Que Nos Permita Entender Que Podemos Hacer Con Nuestros Recursos Y Que Permita Rápidamente Validar Nuestro Modelo De Negocios Y Generar Nuestra Propia Caja De Fondos Me Parece Que Es Algo Que Hay Que Tomar Como Primordial O sea Que Desde Get Uses También Tienen Una Metodología Para Validar Este Problema Para Generar Una Solución A Este Problema No Claro Que Si Mira La Propuesta Del Programa Usa La Metodología Del Minimum Viable Mindset Que Es Precisamente Lo Que Hablaba Cintia Todos Estos Cambios Conceptuales De Mentalidad Que El Emprendedor Debe Incorporar No Como El Incorporar Gente De Otras Temáticas Que También Le Puedan Ayudar A Desarrollar Mercado El Marketing Este Los Aspectos Legales Pero También Todo Este Pensamiento Estratégico El Pensamiento Estratégico Hoy en Día Es Dinámico Eso Significa Que Ya No Te Trazas Objetivos A 6 8 10 2 Años Que Van Cambiando De Acuerdo A La Circunstancia Que Te Va Tocando Y Es Parte De Enseñarles A Cómo Pensar Igual A Los Empresarios Actuales Como A Los Emprendedores Cómo Tienen Que Dinamizar Sus Procesos Y Sus Emprendimientos De Acuerdo A Todos Estos Múltiples Cambios Que Van Surgiendo Hoy En Día Que Ya No Estamos Hablando Se Van Viendo O Se Pueden Resolver En Dos Que Bien Señalaba Cintia Es Bueno Parte De Las Propuestas Que En Get Estamos Buscando Aclarar Y Llevar En Procesos De Formación Continua A Los Emprendedores Yo Les Recomiendo A Los oyentes Que Nos Están Siguiendo Un Libro Que Se Llama Startup Nation De Dan Zenor Y Saulsinger Que Tienen Los Prólogos De Juan Manuel Santos Y Simón Pérez Un Libro Que Nosotros Estudiamos Tomamos Como Marco Teórico Sobre Lo Que Es El Desarrollo De Una Startup Nation De Una Nación Que Lidere El Proceso De Cambio Hay Una Definición Que Me Pareció Oportuna Para Citar En Este Momento Que Un Emprendedor Muy Importante De Israel Erel Margalit Dice Algo Que Me Parece Que Viene Al Pelo Cuando Hablamos De Estrategia Definir Bien La Pregunta Que Para Mí Un Líder Emprendedor La Debe Tener Antes De Arrancar Cualquier Proyecto Él Dice Que Somos Granjeros De Alta Tecnología Y Usa Un Terminología Que Es Falaz Que Estás Haciendo Algo Que Va A Ayudar A La Humanidad O Sea Que En Un Emprendimiento Tecnológico Seguramente Cuando Vos Te Toca Dirigir Y Conducir Y Escuchar A Esos Alumnos Que Vienen Con Las Investigaciones Es Algo Que Seguramente Vos Tratas De Inducir Porque Bueno Vos Tuviste La Posibilidad También De Conocer Otras Experiencias Y Tus Estudios Y Tu Experiencia Propia ¿No? Si Si También Hay Que Mirar Mucho Para Fuera Digamos Tratar De Hacer Una Vigilancia Tecnológica Que Nos Permita Entender Hacia Dónde Van Las Tecnologías En El Mundo Digamos Más Allá De Las Inquietudes Propias Porque Muchas Veces Uno No Sé En El Laboratorio Con Los Alumnos Se Encuentra Con En Qué Estadíos Están Las Tecnologías Para Tratar De Pararse Sobre Esos Desarrollos En Los Cuales Ya Se Invirtió Tiempo Dinero Recursos Etcétera Y Que Sobre Eso Puedan Seguir Avanzando Y Generar Innovaciones Disruptivas ¿No? Y De Acuerdo A Tu Experiencia ¿En Qué Estadío Ves A La Tecnología En Este Momento Depende Depende Qué Tecnologías Claro Yo De Una Escala De Tecnologías Que Desarrolló La NASA Que Se Llaman TRL Son Niveles De Desarrollo Tecnológico Que Son Nueve En General Yo Los Uso Dividido En Cuatro Etapas Y Que Están Asociados A La Etapa De Investigación Básica Una Etapa De Investigación Aplicada Una Etapa De Escalado Y Desarrollo Conceptual Y La Puesta Punto Comercial Digamos Entonces Uno Utilizando Esa Escala Puede Comparar Diferentes Tecnologías Y Entender En Qué Nivel Están Y Además Entender Qué Recursos Van A Necesitar Para Pasar Al Siguiente Nivel No Qué Interesante No Sí Sí Arriba Con Los Faroles La Voy A Cuestionar A La Invitada Como Buen Sociólogo No No Cintia Por Por No Digamos Yo Me parece Hasta acá Opino Como oyente Me parece A mí Cintia Dijo Que De lo Académico Digamos Tengamos Cuidado De no Sobre Dosis De lo Académico Sino Acercarse A la Industria Porque Al Acercarse A la Industria Surge Lo Que Dice El Israel En El Sentido De Hacer Bien La Pregunta Y Al Ver El Problema Sale Bien La Pregunta Si la Pregunta Está Bien Hecha Lo Que Decía Cintia La Realidad Te Acomoda El Otro Aspecto Que Marca Cintia Es Tratar De Juntarse Creo Que Dijiste Eso Y El Tratar De Juntarse Hace Que Digamos Todas Las Miradas De Las Distintas Miradas Perspectivas O En Su Realidad En Su Evidentemente Fortaleza Y El Otro Punto Que Decís En El Sentido De Juntarse Vos Dijiste Juntar Recursos Que A veces Se Dilapida El Montón Recursos Y Hace Recurso Uno Más Uno Más Dos Más Tres Pero En realidad Lo Que Pasa Es Después Cada Cuatro Trabaja Por Su lado Y Esto Como Cuando Uno Va Se Atiende Por Una Obra Social Va A ver Al Clínico Le Da Un Remedio Va A ver El Especialista De Riñones Todos Los Especialistas Lo Medican Perfecto Ahora Después El Tipo Lo Tienen Que Internar Por Sobre Dosis De Medicación ¿Entienden? O sea Está Bárbaro El Sistema Funciona Bárbaro Pero Y Después Algo Que Digamos Nosotros Reparamos Muchos Vos Lo Que Decís En El Sentido Dijiste La Mirada De Afuera Es Es En La Medida Que Uno Orienta La Mirada Ya Sea Sobre Para Que La Realidad Lo Obligue A Hacerse Bien La Pregunta Y Esa Mirada De Afuera Uno De Pronto Dice Bueno Esto Está Mucho Mejor Que Yo Y Ahí Surge La Redefinición O Están Mucho Peor Que Yo Y De Ahí Surge La Redefinición De La Pregunta Porque La Pregunta Es La Herramienta Más Barata Que Hay Si Yo Creo Que También Hay Que Plantear Como Desde La Estrategia Del Negocio Pensar Y De La Tecnología ¿No? Porque La Tecnología Pensada Como La Como Una Herramienta Para Desarrollar Negocios Y Sin Que Negocios Sea Una Mala Palabra ¿No? Porque Eso Generar Empleo Generar No sé Exportaciones Por Ejemplo Y Entonces Digamos Uno Tiene Que Hacer Una Propuesta De Valor Y Esa Propuesta De Valor Tiene Que Ser Recibida Por El Otro Y Tiene Que Estar Dispuesto A Pagar Por Esa Propuesta De Valor En Que Uno Está Empaquetando En Una Tecnología Entonces Es Como Muy Importante Esa Interrelación Ese Juntarse Para Ir Validando Esa Propuesta Y Si No Poder Reformularla De Manera Adecuada Para Que Llegue Después Al Usuario De Forma O Con Mayores Posibilidades De Éxito Fijate Observen Un Punto Que Me Parece Que También Lo He Tomado Startup Nation Es Un Libro Que Soy Bastante Fanático Les Digo Porque Tiene Ejemplos Empíricos Muy Importantes Donde ¿Cómo Israel Por Ejemplo Multiplicó Su Rendimiento Agrícola ¿Saben Cómo Lo Hizo? Y Está En el Libro La Página 248 El 95% Ciencia Y El 5% Trabajo Y Estamos Hablando Nosotros En la Argentina Tenemos Todos Los Recursos Todos Los Climas Tenemos Todo Aquí Tienen Un Gran Problema No Tienen Un Clima Adverso Tienen Que Mover El Agua De Un Lado A Otro Por Mangueritas Y Fíjense El 95% Con Ciencia Y El 5% Con Trabajo Por eso Es un Libro Que Les Recomiendo Y Esto Fundamentando Lo Que Usted Decía Cintia Desde La Universidad La Universidad Que A vos Te Empresas A Los Gobiernos Para Que Se A Observar Estas Soluciones Tecnológicas Que Están Presentándose Desde La Universidad Para Poder Generar Este Vínculo Esta Interconexión Este Diálogo Tenés Alguna Experiencia Empírica Se Falta Mucho Si Nosotros Desde Yo Trabajo En Dos Universidades Pero En Ambas Trabajamos Activamente Para Acercarnos A Las Industrias Principalmente Influencia Local Si Muchas Veces En Nuestro País Las Instituciones Son Persona Dependiente No Entonces Dependiendo De Las Ganas Que Las Personas Tengan De Que Determinadas Cosas Funcionen Funcionan Entonces Se Van Desarrollando Diferentes Vínculos Con Diferentes Sectores Industriales Y Bueno De Echo En La Universidad De Quilmes Está La Plataforma De Servicios Biotecnológicos Que Hay Diferentes Áreas Que Brindan Servicios A Diferentes Sectores Industriales De Influencia Local Y Regional Diría Yo En La Universidad Nacional Del Oeste También Estamos Trabajando Para Conformar Un Laboratorio De Análisis Bromatológico En base A los Requerimientos Que Que Presenta La Industria Local Principalmente Que Industria Y También Hay De Caucho Pero Bueno Bromato Nos Dedicamos Más A Alimentos Y También En Contacto Con Los Gobiernos Municipales Después Después También Hay Hay Cuestiones Que Son Ya Más De Política Macro Creo A Nivel País En Donde Me Parece Que La Definición De Áreas Estratégicas En Las Que Enfocar Los Recursos Y Coordinar También Estos Recursos Me Parece Que Es Fundamental Para Tener Algunas Historias De Mayor Impacto Como Las Que Mencionabas Anteriormente Del Caso Israel Entonces Aquellos Empresarios Aquellas Industrias Que Quieran Acercarse A La Universidad Pueden Acercarse Ahí Al Departamento Donde Están Ustedes Si En La Universidad De Quilmes Estamos En La Secretaría De Innovación Y Transferencia Tecnológica Hasta La Página En Innovación Unq Punto Edo Punto Ar Y En La Universidad Nacional Del Oeste Estamos En La Sede De La Escuela De Ingeniería Ingeniería Química Y También Ahí En En El Decanato Los Van A Recibir Hay Algo Que Un Comerz En El Libro También Startup Nation Donde Define Por Ejemplo El Índice De Crecimiento De Los Estados Unidos Entre 1870 Y 1992 Y El Índice De Crecimiento Fue Del 1.8 Cuando El De Reino Unido Fue Del 0.5 Este Nivel De Crecimiento Dice Que Se Debe A Algo Que Estuvimos Dialogando Recién Que Es La Creación De Instituciones Detonantes De Creación Eso Es Lo Que Nos Falta Cuando Se Habla De Políticas De Estados Se Habla A Nivel Macro Como Decía Recién La Investigadora A Nivel Gobierno Pero Cómo Generamos Instituciones Detonantes Que Vayan Generando Un Crecimiento Permanente Y Esto Es A Través De La Iluminación A Través De La Educación A Través De Generar Un Desafío Que Tenemos Que Ponernos A Nivel De Gobiernos Locales O De Regiones Empezamos A Articular La Investigación A Los Problemas Que Presenta La Sociedad De Hoy Que Los Estudiantes Hacen Esos Trabajos Con Las Empresas Esto Los Unimos Con Los Gobiernos Y A Su Vez Generamos Fondos De Capitales Para Que Puedan Invertir En Estos Proyectos Para Que Estos Nuevos Negocios Puedan Traer Un Crecimiento Y Lo Hacemos En Forma Constante Y Sostenida Seguramente Vamos A Estar Cumpliendo Con El Desafío Que Nos Propusimos En El Día De Hoy Que Era Reflexionar En Construir Startup Desde Las Universidades Así Que Muchas Gracias Por Traernos Tu Experiencia Gracias Sector Parque Rosel Saul Gómez Todo El Equipo De Get Uses Que Me Sumado En El Articulador De Startup Porque Queremos Un Desafío Más Fuerte Gracias A La Uses Gracias Vicente Españolo Gracias A Todos Los Ollentes Que Nos Acompañan Que Nos Siguen A La Operación Técnica A Asistencia De Producción Y A Usted Joven Investigadora Que Pone Su Talento En Función Del Crecimiento Económico Y De La Elevación Del Capital Social De Nuestra Sociedad Argentina Muchas Gracias Gracias A Usted Un Gusto Haber estado Acá Bueno Nos Encontramos En El Próximo Jueves Aquí De Eco En Ecomedios En Esta Radio Que No Solamente Te Propone Reflexiones Sobre Trabajo Sino Te Propone La Sustentabilidad